Vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Verónica González esta mañana con invitado incluido en el piso porque el tema es el rol y la importancia que tienen los acompañantes terapéuticos para las personas con discapacidad. Hola, Vero, buen día. Buen día, Verónica. Buen día, Patricia, Roberto. Estamos con Sergio Méndez. Él es psicólogo social y acompañante terapéutico y preside la asociación civil Programa Acompañando. Buenos días, Sergio. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cuál es el rol del acompañante terapéutico? Es una función muy importante, digamos, la podría sintetizar en un par de palabras, o sea, facilitar, promover, operar con el objetivo de reescribir a las personas con discapacidad psicosocial e intelectual en las relaciones de producción e intercambio social. Parece algo complejo, pero un título muy difícil. El tema fundamental es acompañarlos, ayudar a volver a relacionarse, a volver a ocupar los espacios que en algún momento han, digamos, como cualquier otra persona han tenido en la vida. ¿Qué diferencia hay con un psicólogo o con un asistente personal? Bueno, es interesante el tema de poder empezar a ubicar y definir roles fundamentalmente cuando los equipos de salud requieren de abordajes múltiples para, digamos, para dar respuestas a las distintas problemáticas que van surgiendo del ser humano con los nuevos paradigmas, las nuevas patologías, etc. La gran diferencia del acompañante terapéutico con un psicólogo es que el acompañante terapéutico trabaja in situ, en el lugar donde se juega, digamos, el drama vivencial. No tiene una función interpretativa que sí tiene, digamos, el psicólogo, el psicoanalista, que opera con el diván o el cara a cara. El operador, el acompañante terapéutico tiene que trabajar en aquellos espacios, en el escenario familiar, en el escenario comunitario, donde lo que le tiene que promover es otro modo de resolver las inquietudes, los obstáculos, los impedimentos que se presentan en la vida cotidiana. Y el asistente personal está orientado más bien en lo que es otro tipo de discapacidades, como puede ser la discapacidad motriz, las discapacidades sensoriales, y está relacionado con facilitar las actividades básicas de la vida cotidiana, la alimentación, la higiene personal, los traslados, las vestimentas. Inclusive, en algún caso, el asistente personal también opera en estas cuestiones de apuntalar, apoyar a la persona en la toma de decisiones. Vos hablabas del escenario familiar. ¿Qué rol cumplen las familias? ¿Qué es lo que pasa cuando esta persona con la que vos trabajás va logrando mayor independencia? ¿Qué suele pasar con las familias ante eso? Es complejo. Hay una multiplicidad de respuestas, como la multiplicidad de casos con los cuales se opera. Acá tendríamos que hablar de un nuevo paradigma, un modelo social, que se basa fundamentalmente, y que desde el programa Acompañando nuestras intervenciones las realizamos, con el anclaje ideológico, en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es apuntar y apuntalar fundamentalmente a respetar los derechos, los intereses, las inquietudes de las personas. En algunos casos, indudablemente, la familia está absolutamente de acuerdo y se compromete con el tratamiento para reescribirlo a la persona, para rehabilitarlo, para que se sienta mejor. Y en otros casos, bueno, es complejo, porque indudablemente en ocasiones, si mejora la persona, obtiene determinada autonomía, propone cuestiones de vivir de manera independiente, bueno, algunos obstáculos se le juegan en la propia familia, que no han resuelto la relación con la enfermedad, con el padecimiento, con la discapacidad que presenta el familiar, y tiene, digamos, tiene problemas el hecho de aceptar que ese otro es una persona con derechos, con inquietudes y con intereses propios, fundamentalmente. ¿La prestación está prevista en las obras sociales, la prestación de acompañamiento terapéutico? La ley 24.901 queda, digamos, en un lugar muy difuso. Sí se hizo una modificatoria en el inciso artículo 39, inciso D, para, digamos, para responder a la figura del asistente domiciliario y el asistente personal. Y el acompañante terapéutico, inclusive, está dentro de lo que es la normativa de la convención, que es un documento extraconstitucional, supraconstitucional, y está la nueva ley de salud mental también, la figura del acompañante terapéutico. Muchas gracias, Sergio, por acompañarnos. Vamos a una nueva pausa en esta fría mañana de lunes.